hola aries eres bienvenido al horóscopo semanal de los arcanos aries muy buena semana en cuanto a dinero los mejores augurios para ti en esto que según vemos al final va a haber triunfo nunca es fácil el camino nunca es sencillo llegar a la meta pero vas a llegar lo vas a lograr aunque encuentres piedras en el camino las haces a un lado y sigues avanzando laboralmente tu situación se ve sólida tiene una estabilidad a pesar de que hay personas que podrían intentar sorprenderte embaucarte enredarte en cosas que no tienen sentido mantente al margen sigue tu camino sigue como hasta ahora has estado que eso te deparará éxito sentimentalmente hablando qué pasa con la mujer de aries esta semana se ve algo desilusionada por ciertas cuestiones que su pareja hizo o dejó de hacer en este caso la mujer de aries está pasando por una etapa en la cual no está dispuesta ya a seguir tolerando van a tener que tomar decisiones sobre todo porque parece que hay alguien ya con quien podrían sustituir a la pareja entonces tomen la decisión que tengan que tomar sin temor el hombre de aries en el amor estuvo intentando hace poco parece conquistar a una mujer convencerle de que hubiera algo entre ellos pero esta mujer no accedió no se muestra digamos positiva está renuente y esto es porque ha recibido alguna información sobre ti hombre de aries hay amistades en común hay gente que ambos frecuentan y parece que no tienes muy buena fama así que cualquier cosa que ocurra dependerá de ti muchísimas gracias